Nosotros regresaríamos a Asia Que hemos venido a la farmacia Ya llegó muy pequeña comidita ¡Otra vez nevando! Buenos días amigos Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal El día de hoy está nevando No para de nevar Yo venía a ver los arbolitos de cerezo Y estoy viendo nieve Pero bueno, no me quejo Y ahorita vamos a desayunar a un café Que se llaman Kizaten Ese tipo de cafeterías Son cafés como muy antiguos Vintage No viejo Y son muy populares aquí en Kioto Entonces vamos a ir a uno que está súper bonito Les voy a mostrar Vean, este es el cafecito Se llama Café World Y es una Kizaten Así que vamos a desayunar Fueron tan amables para darme un menú en inglés Que lindos Hay pasta, hay pan, ensalada ¿Qué se te antoja Kizaten? Tienen también sets, ¿no? Hachín sets Sí Tiene toast En lo que es Toast Pero yo tengo una especial Toast Con huevo Y bacon Ensalada Amigos, ya llegó el cafecito Vean nada más que adorable es la tacita Y viene con la lechita Está muy bonito Ya llegó mi desayuno Qué rico Es un pan tostado Que tiene queso Jamón Y ensalada Llego mi post Amigos, acabamos de hacer check-in En nuestro siguiente hotel Que es Rakuten Stay Como es un poco temprano Solamente dejamos las maletas Y nos las está cuidando ahí Una señora que está en el staff Que es súper amable y linda La queremos mucho Es que de verdad es súper linda Y ese hotel lo que nos gusta Es que es súper práctico Porque nada más te registras En una tableta Hayato ya hizo el registro Y luego en la nochecita Vamos a llegar al hotel Y les voy a hacer el tour Y ahorita pues estamos En la estación de Kioto Porque está cerca de ahí el hotel Y vamos a hacer aquí unos pendientes Y luego nos vamos a ir a pasear No sé si hagamos muchas cosas La verdad es que hace mucho frío Mucho, mucho frío Demasiado frío No para de nevar No quiero salir No queremos salir Pero no tenemos a dónde ir Tenemos que salir Sí Hemos venido a información A ver si hay de casualidad Algunas flores de Sakura Yato está comprando un pase Que es para el metro y el autobús Y este es el precio Y es el mismo precio No importa cuántas veces subas El mismo día Está muy bien Sí Ya tenemos nuestros pases Así que vámonos a explorar Y a ver si encontramos flores de Sakura Esa es la misión del día Esa es la misión del día Amigos la misión se logró Se logró Qué emoción Están tan bonitos Mirenlos todos Rositas y hermosos Muy emocionada Muy emocionada Chonchon Qué bonito Ya estoy muy feliz Pensé que no iba a poder ver flores de cerezo Qué bueno Aparte estas son rosas Están súper súper bonitas Están súper bonitas Estoy muy feliz Caliente No necesitábamos nuestra vida Qué rico La siguiente parada es el Kyoto Gyoen National Garden Donde al parecer Hay flores de Ume y de Sakura Así que vamos a ver si tenemos suerte Oigan Antes vivíamos por aquí cerca Ayato ya está viendo el perrito Siempre está viendo los perritos Vean Así se ven todos los arbolitos Están a punto A punto de florecer Ahí se ve que ya van a salir Ay Amigos Yo seré la loca de las flores Pero el marido Es el indeciso de la comida japonesa Porque quiere comer absolutamente todo Nos vamos a tardar un montón en lo que dije Ya llegó la pequeña Muy pequeña comida De Hayato ¿Qué tú vas a comer? Se llama Oya Kodo Oyo Y aquí Sopa Y aquí Como banchan Ya llegó Está gigante Gigante Pero la verdad Tenía muchas ganas de comer esto Es pudon con curry Y sabe delicioso Delicioso Ah se nos hago a la boca Itadakimasu Amigos nos estamos Muriendo de frío Nosotros No sé cuántos grados estemos Pero O sea estuvo nevando toda la noche Y acabamos de ver a un chico Extranjero Que trae shorts Y playera de manga corta Y nosotros O sea traemos bufanda Abrigo Nuestros parchecitos para calentar Y tenemos frío Y el chico anda en shorts Wow Se logro estoy muy emocionada Estos son árboles de durazno Y están ahorita en plena floración Y estoy muy emocionada de ver flores Otra vez nevando No manches De repente empezó a nevar Hayato rompió mi sombrilla Perdón Con que taparnos Amigos ya dejó de nevar Fue como una nubecita Sí Nos refugiamos tantito en el techo Y ya podemos seguir avanzando No sé a dónde vayamos a ir Porque hace tanto frío afuera Que no se puede ni disfrutar Pero ya empezó a nevar otra vez Pero ya no Vámonos Vámonos Creo que no se ve en cámara Pero sigue nevando Vean aquí están los bolitos Ya dejó de nevar Por fin Y hemos venido a este lugar Que se llama Second House Que es un restaurante Y también una panadería Súper deliciosa Que nos encanta Y a todos estamos esperando El día de hoy Desde que llegamos a Kyoto Y los pasteles Desde este lugar Son deliciosos De verdad Aparte de que son súper bonitos Vean este Que es de flor de Sakura Vean este otro Que cosas tan más adorables Que es de flor de Sakura Ya llegó Lemon tea Sifon cake Con fresa Se ve muy bueno Sí, sí Sifon cake Es un poco de pan Pero es muy muy dulce Es un pan Y Y Talga Talga Fresa Y un poco Talga El favorito de Fayato En su cumpleaños Siempre se lo compraba Siempre se lo compraba ¿Si? Es una pantera ¿Si? ¿Si? Estaba muy bueno ¿Si? Amigos, ¿ya regresamos al hotel? Porque hace tanto frío afuera Que necesitamos estar en un lugar calientito Ya los dos somos demasiado latinos Y no estamos acostumbrados a estos Climas fríos, ni a tanta nieve Nos tocó la habitación 801 En la mañana trajimos Nuestras maletas y nos las Acomodaron aquí, que amables, de verdad Muchas gracias, tenemos aquí Dos camitas individuales Que vamos a juntar, porque no me gusta Dormir separado, y por allá Tenemos un pequeño escritorio Con una silla Está el frigo bar También una tetera, dos tacitas La verdad es que El hotel es mucho más grande de lo que me imaginaba Porque siempre son bien chiquititos En Japón, y el baño ¡Miren! Hay espejo de cuerpo completo ¡Hey! Casi nunca hay Vamos a ver qué tal es el baño ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Hay pantuflitas! Y por último Por acá tenemos La tina de baño Que estamos emocionados por usar Y también pues la regadera Y ese fue el room tour Vamos a ver qué tal la vista ¡Wow! ¡Se ve la torre de Kioto! ¡Wow! En frente de la estación de Kioto ¡Wow! ¡Qué bien! Está muy bien ubicado Amigos, de verdad que estamos Impresionados con el frío que hace Es marzo No debería estar haciendo tanto frío Ni debería estar nevando En Japón ¡Modokuro mar! Sí, pero pues ni modo Así nos tocó Al menos pude ver florecitas de cerezo Y eso me hizo muy feliz ¡No estoy feliz! ¡No estás feliz! ¡No! ¿Pero por qué no estás feliz? Estamos en Japón y estás comiendo un montón Muy frío Mucho, mucho frío Es porque estás muy flaquito Pero ahora no estoy comiendo mucho Sí, de verdad que Hayato Todos los días ha estado comiendo demasiado Tiene demasiados antojos Ahorita no lo vieron Pero se estaba echando una sopita Porque aquí en el hotel Te dan como de cortesía Tecitos o sopitas Entonces Hayato se comió una sopita Sí Oigan y queremos aprovechar Que siempre nos están preguntando Si nosotros regresaríamos A vivir a Asia Ya sea Japón o Corea Es una pregunta que se repite constantemente en el canal Siempre nos la están haciendo Y ahorita que estamos de viaje Y que estamos justo en Kioto Que fue la ciudad donde vivimos durante tres años en Japón Pues queremos responderles Ya sé qué vas a decir No sé, ¿qué tal? Es algo muy extraño Pero yo realmente quiero ir a Japón Yo quiero vivir a Japón Yo quiero vivir a Japón Tema, me encanta ¿Cómo se dice? Me encanta, chino Me encanta, chino ¿Cómo se dice? Me encanta, chino ¿Qué te gusta? Hayato se enamoró Oh, me encanta, me encanta Oh, muy bien, muy bien Oh, me encanta Taiwán, me encanta Y Hayato se enamoró de Taiwán Y Hayato se enamoró de Taiwán Sí, la verdad también me gustó Se me hace un país muy bonito Muy tierno, muy adorable Todo es adorable Va mucho conmigo Y ahora, ¿cómo se dice que yo que quiero ir a Japón? Bueno, ahora. ¿qué es lo que quiero ir a Japón? Yo creo que yo nunca quiero ir a Japón Soy nunca. ¿Qué es lo que quiero ir a Japón? Yo pensaba que yo nunca quiero ir a Japón Estoy en Japón Pero ahora me gusta mucho Es un país que yo quiero ir a Japón Bueno, pues ahora me gusta mucho Entonces me gusta mucho Sí, a Hayato, por el visto es Tayyuan, se enamoró de Tayyuan y quiere vivir allá entonces pero realmente es verdad! Ya lo he visto, ya no. Porque en mi vida como yo quiero vivir aquí, en ese país desde ahora, estaba bien vivo Yo también, ahora que lo pienso. Quiería vivir en Corea, viví en Corea, después quiero vivir en Japón, viví en Japón, luego me decían en México, estoy en México y ya estaba en México. Haya te bendito a mi vida, si somos personas muy aventureras que vamos muy con el flow de la vida a donde nos lleva el viento y yo creo que los que tienen tiempo viendo nuestro canal ya saben que somos como muy aventureros estaría padre ya veremos qué pasa por favor tomen en cuenta que no estamos diciendo que nos vamos a mudar inmediatamente a taiwán o sea no estamos diciendo eso por favor no lo vayan a entender así simplemente hayato se enamoró y en algún punto de nuestra vida pues nos gustaría regresar a vivir a asia sin embargo no sabemos cuándo va a ser eso así que por favor no crean que en un mes vamos a estar viviendo ya por favor y simplemente era para responder la pregunta que siempre nos están haciendo que si algún día volveremos a asia lo más probable es que sí por lo visto pero no sabemos cuándo si de momento estamos bien en méxico tenemos nuestra casita la gorda esperándonos y extrañándonos seguramente a lo mejor nosotros pensamos que la prima se está extrañando y la prima ni se acuerda de nosotros está ahí dormidota con mis papás pero bueno ahorita vamos a descansar un ratito y yo creo que ya después vamos a ir a cenar y ya termina el día hoy literalmente ha sido pura comedera pero está bien porque hayato quería comer y hace mucho frío afuera y de perdido pude ver arbolitos de cerezo qué es vamos al restaurante como la mío street en la estación de kioto hay una calle donde hay muchos tipos de ramen entonces nos queda cerca y vamos a estar ahí porque está calientito vean aquí hay muchas tiendas todos venden ramen y son de diferentes tipos de ramen y todas son deliciosas final nosotros elegimos comer el ramen que es de estilo kioto yo quiero el chiquito por favor yo el chiquito hayato el mismo pero en grande ya tengo mini ramen está bien chiquito 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 ya regresamos al hotel y vamos a hacer mini party con mochi ice cream es nuestro helado favorito de las tienditas de aquí de Japón es mochi pastel de arroz y dentro tiene relleno de nieve hay sabor de té verde y de vainilla y la de vainilla es nuestra favorita y la verdad es que no entiendo cómo es que vamos a comer nieve porque hace un montón de frío y todo el vídeo nos hemos estado quejando de que hace frío pero adentro está bien nuestro helado ay no, no puedo con mi esposa no, no, está bien, está bien vean amigos así se ve el heladito y es delicioso está muy rico muy rico, sí, muy rico buenas noches kioto amigos hoy nos tocó un día súper lluvioso pero queremos aprovecharlo y salir un poquito a pasear a una zona que nos gusta mucho así que estamos aquí esperando el autobús para ir ya llegó el autobús ya llegó el autobús por mí hace mucho frío ya me quiero subir que guapo amigos ya llegamos y no puedo creer que estoy aquí quiero llorar Hayato me tomó tres años regresar a kioto es una serie de sentimientos encontrados pero se siente muy bonito poder estar de regreso que emoción ahora sí ya llegamos que emoción nosotros veníamos a este restaurante muy seguido aparte tienen todo el especial de flor de sakura quiero todo, quiero todo ay, este se sube buenísimo wow hasta los postres se ven ricos y talgi ay, quiero todo ay, salmón, salmón yo quiero de salmón quiero atún quiero hume y elote por favor no, puedo beber la toba y mioke y tuve iritan algo que nos encanta y extrañamos de Japón es que en los restaurantes siempre te dan tecito y es gratis ay, gracias adiós itadakimasu itadakimasu nice pasta está delicioso y ahora vamos por el postre yeah en una cafetería que nos encanta de comer que espero que siga aquí se llama direct coffee y también íbamos muy seguido ahí y venden el pastel de limón más delicioso de toda la vida hace mucho frío hace mucho frío mucho, mucho mucho, mucho, mucho ya llegamos este café vean qué chiquito y bonito es no hay lugar no sé, no sé, no sé no puede ser vamos a ver, vamos a ver amigos si había lugar ya llegaron las bebidas yo me pedí un chocolate caliente y Hayato un café latte y se ven deliciosos y que creen ahorita nos traen nuestro pie de limón ay, qué emoción literalmente esta delicia acaba de salir del horno no saben lo delicioso que es este mini pastelito de limón provecho itadakimasu haznos los honores wow oichidesco 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 ya salimos del cafecito y qué creen nos reconocieron los dueños nos dijeron que se acordaban de nosotros y que hace mucho que no íbamos y al café le está yendo súper bien hay un montón de gente así que si vienen a kioto les recomendamos ir ahí se llama direct coffee y está delicioso sí, ahorita hemos venido de compras porque este hombre necesita ropa entonces vamos a ver si tú necesitas ropa vamos a ver qué encuentra en y bien barato y bien barato Para ella, aquí farmacia es como Disney, 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 Disney. Hayato no compra ropa, Hayato compra comida. De hecho está formado para pedir un taiyaki, que es el pan de pezocito que le encanta. ¿Feliz? Sí. ¿De qué sabor es? Red bean. Sí, frijoles dulces. Sí, parejo. Lleno de frijoles dulces. ¡Qué rico! Buenos días, amigos. Buenas días. Hoy estamos en la estación de Kioto, listos para irnos a nuestro siguiente destino. Así que esperamos que se hayan divertido con nosotros, con la nieve, con el frío. Todavía sale humito de la boca del frío que hace, pero hoy está mucho mejor que ayer. Así que esperamos que se hayan divertido con nosotros y que nos sigan acompañando en nuestra aventura. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina